En cuarto lugar, el grupo Nueva Ruta de Lebrija. Jefe del grupo, Guarani Sencillo, Adolfo Pacheco. Conciliario del grupo, Reverendo Padre Jesús. Fecha de fundación del grupo, 12 de junio de 1981. Colores del grupo, Amarillo y Verde. Se compone de unos 80 miembros. Presenta la canción titulada, Para cantar, Letra de la canción, Luis Pérez, igual el veloz. Música de la canción, Luis Pérez, igual el veloz. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Música de la canción, Luis Pérez, igual el veloz. Música de la canción, Luis Pérez, igual el veloz. Música de la canción, Luis Pérez, igual el veloz. Música de la canción, Luis Pérez, igual el veloz. Música de la canción, Luis Pérez, igual el veloz. Música de la canción, Luis Pérez, igual el veloz. Música de la canción, Luis Pérez, igual el veloz. Música de la canción, Luis Pérez, igual el veloz. Música de la canción, Luis Pérez, igual el veloz. Música de la canción, Luis Pérez, igual el veloz. Música de la canción, Luis Pérez, igual el veloz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!